Un pago diario, un pago diario, el pago diario, el pago diario. Un violento enfrentamiento entre Cobra Diarios y residentes del barrio Las Flores de San Diego Cesar dejó como resultado daños materiales y una creciente tensión en la comunidad. Imágenes grabadas en video evidenció el momento en que individuos armados con piedras y machetes se enfrentaron en medio de la confrontación. Cobra Diarios y residentes se enfrentaron a machetes y piedras en el barrio Las Flores en San Diego Cesar lo cual ocasionó disturbio en dicha zona. Un pago diario, un pago diario, el pago diario, el pago diario. Un pago diario acaba de romper un vidrio. Un pago diario acaba de desmigajar un carro. Según testimonios de los vecinos y testigos, el enfrentamiento inició cuando un grupo de Cobra Diarios intentó ingresar al barrio de forma intimidante, lo que desencadenó la reacción de los residentes. Aquí en San Diego, en la comunidad del barrio Las Flores, un grupo de mototaxistas, de pagodiarios, vienen atacando una vivienda acá, problemas. Problemas los pagodiarios acá en San Diego Cesar. Un grupo de personas. Hay uno que tiene la mano metida en un bolso. Entonces, por favor, presencia de la policía. Se necesita la policía acá en San Diego. Un grupo de personas. La situación se intensificó rápidamente, con ambos grupos intercambiando golpes y piedras, dejando varios vidrios rotos y confusión. Las autoridades locales llegaron rápidamente al sitio para controlar la situación y restaurar el orden público. Se realizan investigaciones para identificar a los responsables y determinar las causas del conflicto. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología, e Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.